¿Qué es el cromosoma X? Hola, en esta lección tenemos una visión del cromosoma X y el objetivo es comprender algunas de las particularidades de este cromosoma. En el ser humano, las características sexuales se codifican y expresan por los cromosomas X y Y. De estos, el cromosoma X tiene un lugar interesante en la historia de las enfermedades heredadas por rasgos mendelianos. Las enfermedades ligadas a cromosoma X son fáciles de detectar debido a su patrón fenotípico que es principalmente en hombres. El cromosoma X es único en algunas características. Las mujeres heredan un cromosoma de cada progenitor, mientras los hombres heredan nada más el materno. En las mujeres, uno de los cromosomas X es silenciado por un proceso llamado inactivación del cromosoma X. Este silenciamiento perdura hasta que las células germinales entran en meiosis. En hombres, dado que solo tienen un cromosoma X, y esto permite la expresión de mutaciones recesivas de genes, como en la deficiencia de factor 8, dado que no poseen una contraparte en el cromosoma Y. Por lo tanto, el X se expresa. El cromosoma X ha sido estudiado y secuenciado. Alberga 1.908 genes y 700 pseudogenes, con una densidad de 7 genes por megabase. Lo que lo hace tener una de las densidades más bajas entre todos los cromosomas. Los exones conforman el 1.7% de los genes. El 33% del ADN es transcrito y el promedio de tamaño de gen es 49 kilobases. El cromosoma X posee el gen más grande, el DMD, o gen de la distrofina, que codifica la síntesis de proteínas esenciales para el músculo estriado y cardíaco del mismo nombre. Las mutaciones en este gen ocasionan la distrofia muscular de Duchenne y Becker, de la cual se han descrito más de mil mutaciones, y que al igual que la hemofilia, se manifiesta en forma casi exclusiva en hombres. Aquí algunas enfermedades ligadas al cromosoma X. Las clásicas, hemofilia A, hemofilia B, ahí tenemos su ubicación en el gen, la ceguera color verde, las distrofias musculares, ictiosis ligada a cromosoma, agama globulinemia ligada a cromosoma X, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. El silenciamiento. En mujeres, como dijimos previamente, poseen dos cromosomas, uno del padre y otro de la madre, lo cual implica que tienen una duplicación de genes. Lo anterior se resuelve mediante el silenciamiento de uno de los cromosomas, lo cual ocurre en dos formas, una por impronta y la otra por azar. Durante las primeras etapas del desarrollo embrionario, el cromosoma XP o paterno es silenciado, Más adelante, en el embrión femenino, se lleva a cabo una selección al azar del cromosoma X, el cual selecciona cuál de los dos se expresa, y el otro se silencia. El gen XIST, que se llama así por sus siglas en inglés, es un gen no codificador de proteína. Este gen participa en etapas tempranas del desarrollo, silenciando uno de los dos cromosomas X. El proceso es regulado por varios factores. Una región cromosómica, como el XIC o centro de inactivación del cromosoma X, codifica a su vez varios genes, los cuales son codificadores y no codificadores de proteínas, de los cuales el XIST forma parte. El XIST se ubica en el brazo largo, en la posición 13.2, y codifica a RN no codificador. Al silenciar uno de los dos cromosomas, la célula debe asegurarse de la inactividad del otro cromosoma. Por lo tanto, se sabe que existe alguna forma de comunicación entre los dos cromosomas X. Esta comunicación se lleva a cabo por medio de proteínas y otros apareamientos, dependientes de la transcripción, de tal forma que esto evita errores, y además explica la razón por la cual las mujeres no expresan algunas enfermedades como la hemofilia. A excepción, que los dos cromosomas X tengan la mutación. Algunos ejemplos de genes ubicados en el cromosoma X, tenemos ubiquitinas, apoptosis, espermatogénesis, glicoproteína P, FOXP3 y el receptor androgénico. Esto hace que el cromosoma X sea un cromosoma sumamente interesante, por sus características de ciertas enfermedades como la hemofilia y la distrofia muscular, entre otras, y también por lo interesante de los genes que se ubican en este cromosoma. Nos vemos a la próxima. Gracias.